¡Suscríbete al canal! Sobre información Se podría decir que es de cierta manera exclusiva Estuve hablando con una persona Que trabaja para GT Y tuve la oportunidad de hablar un poquito con esa persona No voy a decir quién es Obviamente por razones de confidencialidad Confidencialidad Pero básicamente estuve hablando con esa persona Sobre lo que es el PVP Jugador contra jugador En distintos servidores Cross server como se le dice El famoso PVP cross server Que hemos estado esperando por mucho tiempo Y que no se sabe cuándo va a salir Si va a salir Qué va a pasar Etcétera, etcétera Entonces pude aprender Una cantidad más o menos decente de información Que quería compartir con ustedes Obviamente muchas de estas cosas No son así como que súper confirmadas Unas y otras no Pero obviamente queda especulación De qué es lo que va a pasar Pero sí les puedo contar lo que sí me he enterado hasta ahora Entonces Tengo varias notas aquí escritas alante de mí Para poderles decir Bueno En cuanto a tiempo Cuánto es Cuándo es No cuánto Cuándo es que va a suceder esto del PVP cross server Bueno Aparentemente Ellos estuvieron como que La gente de GT Estuvieron pensando esto Por mucho tiempo Por muchos meses Acuérdense que el juego acaba de llegar a un año Pero Estaban nada más pensándolo Esto y lo otro No estaban muy serios sobre esto Pero Desde que sucedió Lo del Hamir América contra Europa Que fue el mes pasado El mes de aniversario de septiembre De ahí para acá Es que ellos están tomándose esto Muchísimo más en serio parece Y También les voy a explicar Cómo lo del Hamir de Europa Tiene que ver con La solución Para poder tener esta Habilidad de jugar Con servidores distintos Pero lo que sí me Lo que sí me dijeron Es que se espera Que de aquí a unos Dos meses Dos meses Más o menos Podramos Tal vez Tener este PVP Cross server Entonces Estamos ahora A principio de octubre Noviembre Diciembre O sea que Esperamos que en eso De diciembre Más o menos Tengamos La capacidad De poder jugar PVP Cross server Con quien nos Con quien nos De la gana ¿No? Entonces Para eso De diciembre Más o menos A ver Estoy diciendo yo Que esto sea una fecha Fija o algo así No, no, no Esto es lo que me dijeron Lo que me dijo esta persona Y bueno Más o menos Yo le creo Porque es una persona Que tiene cierta cantidad De De Información Ahí ¿No? Ahora Les quería explicar Lo que pasó Con el Hamir De América Contra Europa Y por qué Fue que la primera Semifinal Falló Y cómo Eso Tiene que ver Con Ahora El PVP Cross server Porque básicamente Todo está Estas dos cosas Están relacionadas Entonces Como nosotros Sabemos Cuando se dieron Las semifinales De Creo que era Pipo Dur Contra Otro muchacho Ahí Contra No No fue contra Andy Fue contra Wasp ¿No? Bueno No me acuerdo Pero bueno La que estaba Pipo Dur La semifinal Que estaba Pipo Dur Y Esa Esa partida Si ustedes Acuerdan Apenas que empezó Del lado De Pipo Dur Salieron Los Los niñitos Seiya Chun Iki Pero en forma De niños Y automáticamente Quedó como que Pipo Dur Se rindió Y no jugó Y ya más nada ¿No? Y ese fue el problema Bueno Lo que pasa Es que Aparentemente El problema Fue que Ellos Estaban agarrando Las cuentas De estas personas Y estaban Haciendo una copia De esas cuentas A un servidor Distinto Entonces Ese servidor Tenía copias De la cuenta De Pipo Dur De la cuenta De Wasp De la cuenta De Andy De los cuatro Semifinalistas ¿No? Entonces Aparentemente En ese momento Inicial Ellos Se dieron cuenta De que El servidor De Europa Como que No copiaba Bien La cuenta A este otro Servidor Entonces Por eso Fue Que La cuenta De Del otro Muchacho De América Que si me acuerdo Bien Era Wasp Salió Y La cuenta De Pipo Dur No salió Y al momento Que no se copió Bien Fue que salieron Todos los niñitos En la alineación Y quedó Como que Nada Como que Se rindió ¿No? Obviamente Después de eso Tuvimos Tuvimos Una serie De Tuvimos Otras semifinales Y todo se aclaró Etcétera Etcétera Y todo salió Bien ¿No? Para lo del Jamir De aniversario Pero Lo que significa Es que Aparentemente Para ellos Tener PVP En distintos Servidores Aparentemente La solución No es O bueno Lo que ellos Están pensando No es Que se comuniquen Los jugadores De un servidor Con el otro Eso no es La manera Que ellos Lo ven Parece Ellos lo que Piensan hacer Es que Haya Algún tipo De comunicación En cuanto Al emparejamiento ¿No? Porque obviamente Si yo estoy En servidor 5 Y el otro Están en servidor 70 Bueno Ahí Tiene que haber Una comunicación Pero más allá De eso Aparentemente Lo que ellos Van a hacer Es Que La alineación De un jugador Y la alineación Del otro Se van A copiar A un Tercer A otro Servidor A un Tercer Servidor Que entonces Va a aguantar Una copia De los personajes De esos dos Jugadores Ahora En el caso De Hamir Ellos lo que hicieron Fue copiar Las cuentas Enteras De estos cuatro Jugadores Pero Yo me imagino Que cuando Simplemente Esto Para todos Nosotros La gente Que no son De Hamir Ni finalistas Ni nada Gente como Tú y yo Yo me imagino Que no sea Copiar La cuenta Entera Porque eso Es mucha Data Aparentemente Pero Que cuando Se vaya a hacer La partida Si se vaya a hacer Una copia De por lo menos Esos personajes Que se seleccionen Para jugar Esa partida Ahora Cómo va A desarrollarse Esto En relación A por ejemplo A algún Van O algo así Bueno Nosotros sabemos Que las partidas Amistosas Usualmente No hay Van Entonces En ese aspecto Está bien Ahora De que vaya a haber Un duelo Galáctico O algo así Cross server Con todos los servers Ya eso Ya no sé Pero bueno Lo que les puedo decir Es que En el caso De la gente De Hamir La solución Para ellos Y el problema Que tuvieron Fue ese De que Las Las cuentas De los De los Servidores europeos No se estaban Copiando bien Y por eso Tuvieron el problema La semifinal Y bueno Habrá que ver Cómo Cómo le harán Ahí Para el futuro Y por eso Es que En este mes De octubre Ellos han dicho De que no van A tener Final de América Y Europa De Hamir Porque Ellos no se sienten Aptos Ahorita Para Para Volver a hacer Esto Que se les hizo Difícil El mes Pasado De septiembre Ahora Como les dije La clave Aquí Para ellos Parece que Tienen que Comprar Un nuevo Servidor Que pueda Que sea Más potente Que sea Más nuevo Que sea Yo no sé Eso sí Ahí sí Que no No me Pregunte No tengo Idea Pero aparentemente Ellos tienen que Comprar Un nuevo Servidor Para poder Habilitar Tanto Las finales De Hamir América Contra Europa Y también Lo Del nuevo PVP Cross Servidores Para nosotros La gente Normal Entonces Ese nuevo Servidor Es el que Va A poder Habilitar Todas Estas Comunicaciones Entre Las cuentas De Los Jugadores De Todos Los Servidores Ok Entonces Ese es El El Asunto De Ellos Ahora Lo que Yo me Imagino Es Que Ok Si tienes Las cuentas De Servidor Tal y Tal En Tal Servidor Y Las De América Del Número Uno Al 50 O Lo Que sea Yo no sé Cómo Lo Tendrán Dividido Al Momento Que Tienes Un Servidor Para Tener Estas Copias Temporales De Las Alineaciones Y De Los Personajes Y De Los Cosmos Y De Las Habilidades De La Gente No Queda La Sospecha De Que Esto Lleve Una Cantidad De Bugs Y De Problemas Bastante Grande Porque Imagínate Puede Que Que No Copie Bien Las Habilidades Bueno Por lo menos Las Habilidades Son Bastante Fáciles Porque Nada Más Poner Un Número Bueno 1 2 3 4 O 5 Pero Los Cosmos Con Los Distintos Subatributos Y Puntitos Que Llevan Bueno Eso Parece Que Tal No 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 Copie Bien Los Personajes O Algún Cosmo Etcétera Etcétera Entonces Hay cierta Preocupación Por eso Ahora Otra Cosita Que Quería Hablar Es Que Aparentemente Ellos Necesitan Volver A Hacer El Código Entero De La Potencial Interfase Para Poder Jugar PVP Inter Servidor Que Quiero Decir Con Esto Lo Que Quiero Decir Con Esto Es De Que En La Versión China Para Poder Jugar Entre Servidores Ellos Lo Que Hacen Es Que La Gente Se Comunica Por Medio De QQ Que Es Básicamente Una Aplicación De Mensajes Social Como Lo Es Facebook Por Ejemplo Es Como Un Facebook Chino Y Entonces Por Medio De Eso Ahí Ellos Se Agregan Como Amigos Y Entonces Les Sale Un Menú Adicional Donde Pueden Buscar Esa Persona Y Jugar La Partida Según Me Dicen Ellos Acá En La Versión Global No Pueden No Pueden Adaptar Eso A La Global Lo Que Significa Que Todo El Código De Esa Parte Del Juego Que Está Disponible En La Versión China Por Tencent Ellos No Pueden Adaptarla No Pueden Copiarlo Tienen Que Hacerlo Todo Nuevo Entonces Para GT Yuzu Etc Que Ellos Son Un Publicador No Un Programador No Un Diseñador Del Juego Se Les Hace Bastante Pesado Parece Entonces Porque Eso Lleva Una Implicación De Tener Que Programar Todo Eso Y Son Un Montón De Horas De Empleados Etc 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 Entonces Eso Es Lo Que Lo Que Es Del Lado De Costo Adicional A Eso Podríamos Decir De Que No Se Sabe Por Medio De Que Plataforma Se Hiciera Si Se Hiciera Por Facebook Porque Facebook Es Como Por decir Así El Reemplazo Natural De De Lo Que Sería QQ En La Versión China Del Juego No Se Lo Mejor Fuera Que Fuera Algo Directamente Dentro Del Juego Que No Tuviéramos Que Que Estar Me Entiendes Mezclando Otras Cosas Enseñando Nuestras Identidades Etc Etc Para La Gente Que No Son Figuras Públicas Etc Pero Bueno Lo Otro Es Sería El Impacto Económico Que Ya Ok Ya De Lo Anterior Que Dije Es Lo Que Lo Que Se Sabe Por 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 La Fuente No Por Decir Así De De Aquí En Adelante Es Un Poquito Más Especulación Mía Ahora Impacto Económico Mira Lo Que Pasa Que Ellos Ok Se Sabe Que Tienen Que Comprar Un Servidor Nuevo Yo No Tengo Idea Cuanto Cueste Eso Me Imagino Que Barato No Es No Se Cuantos Serán Los Costos Tendrán Que Poner Muchas Horas De Empleados Para Poder Hacer Todo El Código La Interface Y Todo Dentro Del Juego De Eso Integrarlo A Esta Versión Del Juego Como Repito Es Algo Que No Pueden Jalar De La Versión China Entonces Tienen Que Hacerlo Todo Y No Se Como Que Me Imagino Que Que Todo Sea Compatible Con Código Código Bugs Etcétera Es Que Esto Es Algo Que A Ellos No Les Trae Ningún Tipo De Ganancia Inmediata Que Se Pueda Calcular Directamente Que Quiero Decir Con Calcular Directamente Que A Ver Tener Más Actividad Dentro Del Juego Claro Que Es Bueno Nos Habilita A Hacer Muchas Cosas Hacer Torneos Hacer A Jugar Con Con Los Amigos De Nosotros Gente De Grupos De Facebook De Whatsapp De Lo Que Sea Ok Todo Muy Bien Probablemente Eso Lleve A Un Gasto Adicional Con Un Tiempo Si Probablemente Eso Lleve A Que El Juego Pueda Aguantar Más Sea Más Interesante Incluso Cuando No Haya Nada Novedoso Si Pero Lo Que Pasa Es De Que Se Yo De Una Venta De Un Paquete De Cualquier Cosa Que Pongan Aquí En El Carnaval Que Sea De Cobra O O Adentro De La Tienda A Diferencia De Eso Esto No Es Algo Que Ellos Puedan Decir Mira Hicimos Esto Del Pbp Cross Servidor Cross Server Y Obtuvimos X Cantidad De Dinero Entonces Desde Ese Punto De Vista Yo Creo Que A ellos Se Les Hace Difícil El Hecho De Que No Pueden Calcular Cuantificar Los Resultados Económicos De Todo Este Esfuerzo Ahora La Otra Cosa También Que Quería Hablar Es El Hecho De Que Como Queda Jamir Después De Que La Gente Pueda Hacer Torneos Privados Cuando Le De La Gana Como Le De La Gana Bueno A Mi Me Parece Que En Cuanto A La Gente Que Así Bien 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 Hardcore Bien Bien Fuertes La Gente Que Andan Usualmente Clasificando Jamir Yo Creo Que Ellos Van A Seguir Interesados En Jamir Claramente El Hecho De Que Están En Jamir Compitiendo Es Porque Quieren Estar Ahí Yo Creo Que Para Un Grupo De Unas Treinta Y Algo Cuarenta Y Algo Personas Como Unas Cuarenta Y Algo De Personas Jamir Va A Seguir Siendo De Mucha Importancia Y Ellos Van A Seguir Gastando Para Participar En Jamir Ok Ahora Lo Interesante Es Que Fuera De Eso Van A Ver Unas Cien Personas Adicionales O Más Que Probablemente Puede Que Se Que Se Interesen Más En El Juego Pero Puede Que No Porque Hay Un Rango De Unas Se Podría Decir De Unas Casi 150 A 200 Personas Que Gastan Casi Lo Mismo O Más Que Algunas Personas Que Están En El Top 32 De Jamir Pero Que Por Razones De Dedicación De Tiempo Restricciones Que Tengan Con Su Vida No Clasifican Entonces La Gente De Jamir No Son O sea La Gente Que Gasta A Nivel Jamir No Es Nada Más Los 32 Que Están En Jamir Ni Los 40 O sea Contando Que Algunos Algunas Veces Clasifican Y Otros No No Son Ese Grupito De 30 40 50 No Hay Como Un Más O Menos Como Un 150 A 200 Personas Que Están Gastando Ese Nivel A Ese Nivel De Yo No Voy A Decir Números Pero Es Así Por Por Arriba De Mil Por Mes Entiendes Entonces Esas Otras Personas De El Número 50 Al 200 Puede Que Esa Gente Al Momento Que Digan Mira He Estado Poniéndole Mucho No He Clasificado A Jamir Me Voy A Ir A Estos Torneos Privados De Facebook De Whatsapp Etc Y Puede Que De Esa Manera Se Sientan Satisfechos Ganando Otros Torneos Privados Que No Sea Jamir Eso Es Un Punto De Vista Puede Que De La Misma Manera Esa Gente Sigan Con Su Intención Original De Seguirle Cayendo Atrás A Jamir No Se O Sea Lo Racional Es Que Bueno Si Le Estaban Cayendo Atrás A Jamir Que Sigan Cayendo Atrás Jamir Pero De Cierta Manera Un Poquito Más Se Podría Decir De Un Punto De Vista Más De Satisfacerse Con Algo Distinto Se Podría Decir Que Estos Torneos Privados Tal Vez Ellos Digan Bueno Puedo Ganar Estos Otros Torneitos La Paso Bien Bueno Ya No Le Voy A Caer Tanto Tras A Jamir Y Tal Vez Empiecen A Gastar Un Poquito Menos Ahora Lo Que Yo Si Pienso Es Que La Gente De De Los Rangos De Desarrollo De Cuenta Más Bajo La Gente Que También Usualmente Gastan Menos Tal Vez Esa Gente Más Común Empiecen A Gastar Un Poquito Más Porque Ven Que Pueden Jugar Con La Gente Que Conocen Y Se Entusiasman Un Poquito Más A Meterse Más Al Juego En El Lado Competitivo Porque Lo Grupito De 50 Personas Que Van A Seguir Gastando Lo Que Van A Seguir Gastando Abajo Gente Que No Son De Jamil Yo Creo Que Si Se Entusiasman Para Gastar Más Si Porque Como Que Les Da Más Interés No Se Pone Más Social La Cosa Pero Hay Un Grupito Hay Como Unas Ciento Y Algo Personas En El Medio Que No Se Si Les Dará Por Gastar Más O Menos O Lo Mismo No Se Y Esto Lo Estamos Diciendo Porque Obviamente El Interés Económico Es Algo Para Obviamente Clave Para GT Entonces A ver En Conclusión Que Va A Pasar Bueno Lo Que Yo Pienso Es Que Esto Tiene Una Probabilidad Muy Alta De Que Si Se De Como Dije Supuestamente Será Como En Unos Dos Meses Más O Menos Ojalá Que Si Ojalá Que No 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 Cambien De Perspectiva De Punto De Vista De Ellos Y Si Lo Implementen Yo Diría Que Independiente A Que Tipo De Efecto O Pronóstico Económico Tenga Esto Yo Diría Que Hay Algo Que Si Queda Muy Claro Que Es Que El Juego Ya Alcanzó Su Primer Año El Juego Ya Tiene Un Grado De Madurez En El Cual Desafortunadamente Debido A La Manera Que El Juego Este Opera Es Muy Difícil Que Gente Nueva Se Meta Al Juego Y Eso Es Algo Que Ellos Tienen Que Mejorar Muchísimo Para Que La Gente Que Quiera Meterse Que Quiere Empezar Sensei Awakening En Año Dos Puedan Integrarse Y puedan Tener Una Experiencia Satisfactoria Y Que Puedan Ser Competitivos También Debido A la Cantidad De Recursos De Personajes Etc Es Muy Difícil Y Por Eso Es Que Creo Yo Que No Estamos Viendo Casi Nada Casi Nada De Jugadores Nuevos Con Esto Lo Menciono Porque Al Momento Que No Pueden Haber Jugadores Nuevos Significa Que Los Jugadores Que Si Están En El Juego Son Sumamente Valiosos Y Hay Que Mantener Los Entretenidos Interesados En El Juego Absolutamente Ok Porque Básicamente No Pueden Renovar No Pueden Cambiar Gente Vieja Por Nueva Y Aún Así Seguir Manteniendo El Juego Vivo Eso No Es Posible Aquí Me Parece Como Que No Pueden Entrar Gente Nueva Y Tener Una Experiencia Competitiva Entonces Bueno Nada Más Es Que Pase Con La Plata Con Las Ventas Con Los Costos Con La Complicación Con Los Bugs Con Lo Que Sea Yo Creo Que Este Cross Server PVP Si Va A Suceder Por El Simple Hecho De Que Necesitamos Abrir Estas Posibilidades Para Mantener El Interés En El Juego Porque De Lo Contrario Pueden Haber Muchos Momentos Que Se Desacelere Y Que Se Pierda Un Poco El Interés Como Lo Es Por Ejemplo Yo Creo Ahora Este Mes De Octubre Que Aparenta Ser Bastante Bastante Como Menos Emocionante Menos Atractivo Por Falta De Personajes Emocionantes Etc Veremos Que Va A Pasar Pero Bueno Hasta Ahora Eso Es Lo Que Aparenta Entonces Simplemente Lo Que Le Dije Bueno Esperemos Que Veamos Esto Para Eso De Diciembre Ojalá Que Antes De Navidad Y Que Nada Que Esto Es Algo Que Lo Tienen Que Hacer Si O Si Realisticamente Ahora Porque Necesitamos Mantener El Interés En El Juego Y Habilitar A Muchísimos Creadores De Contenido A Que Hagan Torneos De Youtubers Torneos De Youtubers Con Fans Torneos De Grupitos De Whatsapp De Facebook De Todo Bueno Nada Mi Gente Eso Es Lo Que Les Pude Compartir Y Nada Mi Gente Dime En Los Comentarios Que Te Parece Esto Si Alguna Información Te Parece Bien Te Parece Mal Lo Que Sea Y Con Eso Mi Gente Muchísimas Gracias Am Más Más Nos